Hoy en Campeones vamos a hablar de los mejores lanzadores de faltas de la actualidad en el mundo del fútbol. ¡Vamos a verlos! Empezamos por Gylfi Sigurdsson, el islandés que es uno de los mejores lanzadores de faltas, sobre todo por la práctica que tiene. Y es que de hecho ya en su época en el Swansea se comentaba que era uno de esos jugadores que al terminar los entrenamientos se quedaba varios minutos más para practicar la técnica de los libres directos. Hoy, como se puede comprobar, ha dado sus frutos. Precisamente en su mismo equipo, el Everton, tenemos al Lucas Diñe, cuya zurda en los libres directos ha sido de mucha ayuda desde que llegó al equipo de los muchachos de Marco Silva. Para ser lateral se ha destapado como un buen goleador en cuanto a cifras, sobre todo gracias a esos libres directos, y es que a día de hoy hay pocos que se comparen a él en el Reino Unido. Y hablando de equipos que tienen a dos de los mejores ejecutores de libres directos, ahí también tenemos que meter a la Juventus de Turín, porque es donde comparten equipo Miralem Pjanic y Cristiano Ronaldo. Aunque la efectividad de Cristiano Ronaldo ha bajado mucho respecto a sus mejores tiempos en cuanto a las faltas, hay que reconocerle que es uno de los mejores ya no solo de la actualidad, sino de toda la historia, y también uno de los más espectaculares por esa técnica tan suya con el empeine. Pero es que Miralem Pjanic tampoco se queda corto, porque con un estilo completamente distinto al del portugués, mucho más refinado y mucho más suave, también es uno de los mejores en ese arte. Sea como sea, cualquier falta en contra para un rival de la Juventus de Turín es a día de hoy una película de terror. También en Italia y en el Milan tenemos el ejemplo de Hakan Chalanoglu, todo un experto en bombardear desde largas distancias. Ya desde sus tiempos en Alemania asombró a todo el mundo con la capacidad de su pierna para lanzar verdaderos cohetes a una muy larga distancia, y eso es lo que le ha colocado a día de hoy entre uno de los mejores de esta disciplina. Para el recuerdo, en la carrera del turco queda aquel gol que le metió desde casi medio campo y en libre directo al Borussia Dortmund. Inolvidable. En representación del fútbol latinoamericano no podíamos dejarnos a dos nombres, el primero de ellos, Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate. Es cierto que su fútbol tiene bastantes lagunas que han hecho que no pueda ser el jugador que muchos esperábamos que fuera, pero en cualquier caso lo que está fuera de toda duda es ese cañón que tiene por pierna que ha salvado muchos puntos para River. Es un jugador que condiciona todo el fútbol que sucede a su alrededor y eso también incluye en los libres directos y es que cuando uno se coloca en la barrera delante de Quintero ya puede tener la certeza de que ese balón no lo va ni a oler. Puede que el nivel de acierto de Quintero no esté a la altura de otros que son impecables desde los libres directos, pero cuando los marcas son tan espectaculares que no podía faltar en este top. Y a su lado también creemos que el siguiente jugador os sonará porque es argentino, juega en el Barça, tira muy bien las faltas y efectivamente se llama Leo Messi. Hay pocos jugadores que sean capaces de dar una certeza tan clara como Messi en cuanto a sus faltas porque su porcentaje de acierto es altísimo y a día de hoy es uno de los jugadores más peligrosos a la hora de ejecutar libres directos. Ya no es solo la potencia que le da el balón con su zurda, sino también la parábola que hace que sea un balón inalcanzable para cualquier portero y prueba de ello son las múltiples faltas que ha marcado ya no solo a lo largo de su carrera y es que da la sensación de que cada año perfecciona más la técnica y eso es todo un peligro para el rival. Hemos visto mil ejemplos de sus faltas pero de hecho una de las últimas fue de las mejores, aquella que le marcó al Liverpool pero que eso sí a la postre acabó siendo inútil porque los Reds remontaron. Eso sí, el gol quedó para la historia. En la Liga Española tenemos a otro jugador que es mucho menos conocido pero que no por ello deja de ser todo un experto en los libres directos. Él es Vardy del Levante. Aunque quizás el problema de la carrera de Vardy es que a día de hoy se define más por los highlights que por lo que verdaderamente aporta a su equipo, cuando se pone delante del balón parado es un jugador que hace temblar a toda la afición rival y de hecho de esta lista es uno de los que tiene mejor porcentaje de conversión de los libres directos. Así que si se tenía que especializar en algo, él lo ha tenido muy claro y eso ha sido las faltas. Y terminamos marchándonos al continente asiático porque allí tenemos a Shinsuke Nakamura, una de las mejores zurdas a balón parado que hemos visto en Europa en los últimos lustros. El hecho de que siga jugando a pesar de haber superado ya los 40 años es la excusa perfecta para meterlo en este ranking y es que si os vais a Celtic Park en Glasgow y preguntáis por él, seguro que todos os dirán que no han visto nada igual en su vida porque sus tiempos en Escocia lo hicieron de él toda una leyenda desde el punto del libre directo. Y hasta aquí nuestro repaso a los mejores lanzadores de faltas de la actualidad. Ya sabéis, si nos hemos dejado alguno podéis aportar más nombres aquí abajo en comentarios y si os ha gustado el vídeo dale a like y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.